Bueno, entonces nosotros vamos a adornar aquí porque como van a venir bastantes, va ¿Sí? No, hola, Rosme, Romario Y ahí tenemos al Nono Hola Hola, diga Nono Nadie se ha cambiado todavía, va Ahí anda también el Magnus, ve No, es que vamos a decorar Esa estrena de Minor Este, vamos a adornar todo esto que se ve por acá, ve Mi mamá pues ahorita está cuidando un rato a Dylan Porque si no, no va a dejar hacer nada Y mi papá va a echar pino porque aquí está, ve En el video, pues en el canal de él pueden ver Donde van a estar echando todo el pino por acá Vamos a decorar aquí porque, bueno, vamos a hacer una fiesta, una pequeña fiesta entre familia Donde van a estar todos Ajá, un convivio navideño Entonces vamos a decorar para que se mire bonito Por allá viene mi mamá, ve, con Dylan Allá están, ve Este, bueno, ahí están todas las vejigas que se están inflando Por aquí arriba, pues aquí arriba se están poniendo, ve Ahí está entonces, este, también ahí está el Jayden Jayden, hola Esi Hola Esi No se escucha Vamos a tener un convivio donde va a estar participando la Fabi, Mayno, la Yasi, el Nono La Neily Ah, de seis Se nos queda mejor de cuatro Para llenar la vejiga Vea, se me va a ver Porque se mira, se mira bastante, digo yo Entonces, este, ya el ponche ya está, ¿verdad? Ya está listo Ponche Ponche El ponche Ay, no, de tanto gritar siento que me voy a poner ronca Sí, porque uno se siente así como que está echando mucha fuerza Ah, sí, tenemos un intercambio de regalos también Bueno, yo a todos, nadie dice su nombre Ahí está, Dylan, ve Ay, ya me ha molido Hola, muñeco Ya está más megojito Ah, sí, ya está mejor Sí, gracias Está tomando suero A ese día le gusta tomar más Le gusta tomar más suero en el, ¿cómo se llama? Que en Apache, ¿no le gusta? No No Ahí está Y Los tamales ya Están en el juego, ¿va? Ajá Ajá Bueno, entonces ahí está mi mamá también con Dylan Ahí están ir bien Ahí están ir bien Bueno, por ahí están, ve Ahí están, ahí están en el juego Ya lo único que falta nada más es el adorno Ahí está Vean, vean, están tapados Y bueno, entonces yo voy a continuar para seguir, este, ahí donde están todas, donde están los patojes Bueno, amigos, entonces ahorita sí Ya hemos avanzado, este, algo Vean cómo se mira, ve Pusimos unas estrellitas por ahí colgadas Ahí está Ya falta poca vejiga, ¿verdad? Ya no falta mucho Amigas, ya me duele la Yo me cansé de ir más vejiga ya Ajá Yo invié todas las rojas Entonces ahorita ya hemos avanzado bastante Vean cómo, cómo está el adorno por ahí, ve ¿Va que el color de la Navidad dice Mayno que es azul? No, rojo y verde ¿Va que es rojo y verde? Mayno dice que es azul ¿Y el morado? ¿Sabes dónde lo fueron a sacar? Ah, ahí había una bolsa por eso Bueno, entonces ya vean cómo va quedando la adornada por allá Ahí está De ahí tenemos que componer las mesas Todo eso Ya se le invitó a Wilder A la Rosemary ya se le dijo a qué horas también A la Noemi también Ah Ah, sí ¿Cuánto meses hay que tomar? ¿Cuánto y cuatro? ¿Cuarenta y ocho? Ajá, cuarenta y ocho Yo no voy a estudiar Ahí está, entonces vamos a continuar Porque Este, nos falta todavía bastante Y todavía falta, este, componer, este, las mesas Para que se mire bonito todo Ahí está A sacar una portada Ahí está Entonces, este, ahorita vamos a poner lo que son los manteles Ahí está la Yasi Ya Y el gato siempre La silla se duerme Este, son dos Eh ¿Cuántos somos por todo? Quince, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, este, ya lo último que están poniendo son los Los manteles Y las sillas que las van a acomodar ahí para que queden bien Bien bonitos Estos manteles se los mandó a Wendy y a mi mamá Bien bonitos Solo que se está tapando, ve Ese mantel se está tapando Ahí está, entonces, este, mi mamá ya está acomodando Porque también mi mamá va a ir a la iglesia Porque hay misa, va Ah, entonces, ahí también tenemos a la Yasi También ya todos, bueno Bueno, ya todos se van a ir a alistar Ya Ahí está Y yo tengo que ir también a bañar a Dylan y a cambiarlo Ah, pasa Aquí está conmigo O sea, a ver, ¿por qué no quiere estar con la Yasi? Porque nadie quiere ¿Por qué? Porque aquí está conmigo Ay, mi chiquito Un poquito lindo Ahí está, ve Ahí va, está bien Yasi, gracias Solo que aquí quedó Pandor, ¿cómo se llama, ve? Le vas a poner tape Para que quedara Bueno, la Nelly le iba a poner ahí a tape, ve Entonces, así quedó ahí Miren, por aquí tengo a Dylan, ve Hola, papi Tengo que ir a bañar porque ya se ensució Miren cómo está todo sucio, ve Ay, ese es Sí, ese es Que estaba ahí Vamos a enfocar desde acá A ver cómo quedó Y tengo a mi regalo mío Ahí está Ah, otra cosa Este, van a ver que Juan no está Este, él pues Se fue para la casa porque Por unas cosas Que tenía que hacer también Entonces no se quedó Acá con nosotros En el intercambio Pues también le dijimos Si quería participar Él dijo que no podía Entonces, él pues no va a estar En el intercambio Así fue como quedó ahí Y poquito pues va a echar pino En todo lo que lees el piso Para que huela bien rico Y de ahí van a venir las Las canciones de Navidad Y bueno, entonces creo que vamos A grabar luego Porque todavía falta Ahorita pues voy a ir allá Con mi mamá Voy a ir a A bañar a Dylan Porque ¿Ya se suba o mamá? Ya ¿Ya se suba agua? Ah, bueno Entonces ahorita ya Ya han venido Algunos Porque faltan todavía Hoy sí ya pasó El show de luces Ahorita Sí, pero falta la Rosme La Noemía vino Pero Se fueron ahí Van a venir también Este Wilders van a venir Yo creo que sí Sí, porque los invitamos Van a todos ¿Cuándo falta nada más La Rosme? ¿Allá vino alguien? ¿No fue? Sabes, tal vez ¿Es Wilders? No ¿Es Wichu? No ¿No es Wichu? ¿No pones de camisa? ¿Puedo dejar poner una? No No